Venecia se encuentra en estado de emergencia ante la mayor inundación de medio siglo y luego de las previsiones de un empeoramiento de la situación por marea alta, que ha provocado severos daños y al menos dos personas muertas. Las sirenas de alarma sonan en la ciudad, que la mañana de este viernes registró 115 centímetros el nivel de la marea, y el Centro de Previsión y de Información de Mareas de la Ciudad reportó que el pronóstico de marea para Venecia se ha revisado hacia arriba desde los 150 centímetros hasta 160 centímetros en el Mar Medio. Protección Civil declaró la alerta roja para este viernes en algunos sectores del Véneto y Naranja en provincia de Bolsano, en parte de Friuli, Venecia, Giulia y hasta la mayoría de los territorios de Véneto, Lijuria y Toscana. El pasado martes, en Venecia, la marea alta subió hasta 187 centímetros, inundando la ciudad y sus monumentos históricos como la Plaza y la Basílica de San Marcos, hecho que dejó dos muertos. El Consejo de Ministros de Italia declaró este jueves el estado de emergencia en Venecia y destinó 20 millones de euros para indemnizar a particulares y empresarios afectados por la marea alta. Por su parte, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, apunta que está casi listo Moisés, un sistema de protección de mareas que prevé la construcción de decenas de compuertas para regular el flujo entre la laguna y el mar Adriático. El objetivo es evitar la futura desaparición de una de las maravillas del mundo, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, que soporta la visita de 20 millones de turistas al año. Sin embargo, según la ministra de las infraestructuras, Paola de Micheli, el sistema cuya construcción empezó en 2003 con un costo de 5.500 millones de euros estará operativo hasta el 2021.